Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu vida me dice volveré Y a mi ser, ser tranquilo, despediré Si se sabe de la puta, regresé y no pienso Lo que no puedo ser es mi vida, confieso Espero que perdones, tengo mentiras, te reloj Pero estoy sin serrido, no me mando de mí Después abre la puerta y digo, si te vas, no te vas La rabia me consumió, me alegro de caminar Si la vida se ve en Roma sin saberlo Te lo juro, no lo sabía y haberlo sabido que no se salía Y que cuando no se siente Si frágil, si te pago, juega, no persigue Si tú no naciste, frágil, no me contesta Consigo porque no contesta Lo traigo porque no consigue Si es que se siente, la llamada a ti me canta Y que ahí te toca de la policía Pues tú también lo que no vas a explicar tu vida Yo te esperaré Y que aquí se siente, la llamada a ti me canta Y que ahí te toca de la policía Yo te siente, la llamada a ti me canta Y que ahí te toca de la policía Yo te siente, la llamada a ti me canta Y que ahí te toca de la policía Si te mi luna se siente, la llamada a ti me canta Y que ahí te toque, la llamada a ti me canta Agarra tú el amor que me enseñaste tú a sentir sin ti y yo voy a poner a vos Y solo se vuelves tiempo a despertar Porque dejes que sirve mi mano para la mirar Y solo espero que a lo mío puedas escapar Yo lo esperaré, no se os haré, no se os hará Y en su mano no me a mirar Y aunque se pasen con la mirar yo lo esperaré Y solo espero que a lo mío puedas escapar Porque dejes que sirve mi mano para la mirar Y aunque se pasen con la mirar yo lo esperaré Chegá un momento más importante, baixad de más bandeiras Tenes todos vengalas, no? Iden a encender las vengalas por tiñe a poco O que no las tengan que a golla aquí diante Aquí tenemos un hombre con vengalas, golla de aquí vengalas Iden a encender las vengalas por tiñe a poco No subo mucho, nos ponemos las banderas arriba, vale? Que si no me peligro Vengen a encender las vengalas, hay de desglase Sigo cantando con la luz apagada Porque la guerra me quitó tu mirada Y aunque se pasen con la mirar yo lo esperaré Sigo cantando con la luz apagada Porque la guerra me quitó tu mirada Y aunque se pasen con la mirar yo lo esperaré No subo mucho, no subo mucho, no subo mucho, no subo mucho Sigo cantando con la luz apagada ¡Gracias! ¡Gracias!